Yo soy Silvia Marcos, estuve invitada, vengo de Cuernavaca. Tengo muchos años acompañando el proceso zapatista y vine invitada para este seminario sobre interculturalidad norte-sur. Yo pienso que es importante manejar esta... Hay un uso muy abusivo y muy distorsionante del término interculturalidad, ¿verdad? Hay muchas universidades interculturales y realmente yo no veo cómo, incluso lo estuvimos analizando en este evento, interculturalidad quiere decir estar entre dos culturas, entonces no estás en ningún lado. Entonces realmente hay una propuesta que sale de este mismo seminario. De reformular qué es lo que pensamos que es la interculturalidad. Los pobladores originarios de América, desde la conquista, han estado subalternizados, explotados, eliminados de las estructuras. Entonces han sido pobladores originarios que les expropiaron su tierra y que les siguen expropiando sus medios de sobrevivencia, que siguen siendo abusados y que siguen siendo discriminados. O sea que también culturalmente se considera que son inferiores y por eso... Por eso se valida o se legitima la explotación y la expropiación. Entonces a la hora que tú reconoces los valores, que es lo que yo supongo que para mí la interculturalidad consiste, o debería de consistir en simplemente apreciar y respetar las formas propias de otras culturas para sobrevivir, como piensan el mundo, que piensan que es la salud, la enfermedad, que piensan que es la espiritualidad, todo eso de lo que hemos estado hablando ahora y que tiene sus formas propias en cada cultura. Para mí la espiritualidad incluye un mundo más allá, un mundo trascendente, un Dios lejano. La espiritualidad para las mujeres indígenas, como esta mujer que te cuento, es una ceremonia de curación. Entonces para mí es las dos cosas, porque nosotros los que estamos en medio, como dicen las teólogas feministas, las latinas en Estados Unidos, dicen que hacen una teología de nepantla, toman el término de nepantla, el término náhuatl, que quiere decir ni aquí ni allá. No estás aquí ni allá, estás con un pie en cada lugar. Y eso es lo que para mí sería espiritualidad. Cualquier ceremonia, cualquier peregrinación, cualquier procesión de las iglesias, todo eso es una espiritualidad. Primero que nada la espiritualidad congrega colectivos. Y a la hora que tú tienes un colectivo, tú tienes un punto de fuerza para subvertir el orden. Tú creas un colectivo y vemos mucho los colectivos católicos de abajo, lo que logran hacer, no sé, César Chávez en Estados Unidos, la lucha zapatista, o sea, la lucha para liberar a Patistán, para hablar de cosas aquí del pueblo creyente. O sea, son colectivos que están reunidos alrededor de unas creencias y una espiritualidad y que logran influir en la justicia legal de México, por decir. Y ya se liberó a Patistán. Y se creó el colectivo a partir de una espiritualidad compartida. Entonces esto te da las potencialidades. No quiere decir que toda la espiritualidad puede ser un instrumento político. Sí quiere decir que puede ser, pero no que es un instrumento político. Puede ser un instrumento político. Porque crea colectivos que están bien articulados entre sí. No, pues, ¿cuál forma de justicia? No sé, no tengo... Mi único imaginario es el imaginario de los zapatistas. Cómo ellos ejercen la justicia en su zona autónoma. Hacen estas asambleas comunitarias. Se consultan de todos con todos, con todas, porque las mujeres tienen un papel muy importante ahí. Y entonces toman decisiones de qué se debe de hacer para resolver este problema de injusticia o de violación de derechos. Yo creo que ahí hay una propuesta de justicia, que es la justicia autónoma, que llaman los zapatistas, que es la justicia más completa que yo me puedo imaginar. Lo que quiere decir que no hay una uniformidad. O sea, tú me preguntas a mí, ¿qué es la espiritualidad para usted? Muy bien hecha la pregunta. Porque para mí, pero no es la misma que para todo el mundo. Entonces, justamente lo que hace esta propuesta zapatista es decir que no hay un modelo o una forma universal de ser justo y de ser feliz y de ser humano, sino que hay muchas formas y que tenemos que respetarlas y que podemos crearlas, que es lo que ellos están... Si hay un mundo que ya se creó, otro mundo, pues es el mundo zapatista, ya existe. Ahí está. Entonces, eso es lo que quiere decir, hay que crear muchos mundos como el zapatista. Si no hubiera dominación, a mí no me interesarían los países del norte. Pero como hay una dominación, hay un leernos el... ¿Cómo podré decir? Somos subalternos. Tenemos incluso un imaginario colonizado, una epistemología, un conocimiento colonizado. Entonces, hay ahí una relación de poder y de fuerza que pues tenemos que aprender a lidiar con ellos. Y si hay en el norte algunas personas como las que vinieron a este seminario, que es gente ética, que tiene una propuesta ética, una propuesta moral de no seguir explotando al sur, pues yo quiero dialogar con esa gente porque es la gente del norte que puede favorecer una relación menos abusiva con el sur. Gracias. 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 Gracias.